Desde Pulpo, nosotros estamos recibiendo varios materiales de reciclaje, diferentes tipos de plásticos, EPS o Tengopor, en el punto reciclaje que está en Perito Moreno al 2900. El proceso del cartón, si es que vos traes todos los restos domiciliarios de cartón, que puede ser revistas, papel, cartón, maple de huevo, lo importante es que esté limpio. También recibimos los residuos de la empresa Newsom y los residuos de la Anónima en este momento. Los llevamos a la procesadora. Se juntan en canastos, hay una cinta que desliza todo el cartón, todo el papel, hasta lo que nosotros llamamos el pulper. Una vez en el pulper se mezcla el cartón con agua hasta tener la consistencia adecuada. La pulpa la usamos para hacer almohadillas de diferentes tipos. Son una creación propia, tienen que ofrecer lo que antes ofrecía el Tengopor. Algo nuevo que compran y tiene que venir contenido y que no tiene que ser a prueba de golpes, normalmente viene de Tengopor. Nosotros lo estamos tratando de cambiar por un producto que entre en la economía circular, que ya no sea de un solo uso, que lo descartemos, sino que eso vuelva al sistema, a los puntos de reciclaje, estés donde estés en la Argentina. Y nosotros queremos hacer ese proceso de transformación porque son los procesos que hoy el mundo necesita.